...tuve la oportunidad el pasado mes de junio... ...que fui invitado por PROM Perú... ...conocimos Lima, conocimos Machu Picchu... ...conocimos toda esa zona del Valle Sagrado... ...creo que era, recordar... ...y nos faltan muchas cosas ¿no?... ...todavía por conocer... ...entonces tratamos de invitar a todos nuestros asociados... ...para que conozcan Perú y sobre todo vender Perú... ...solemos vender el típico, lo que es el Lima y Cusco... ...y lo que es Machu Picchu que es lo que es más digamos... ...piden, hay clientes un poquito más avanzados... ...y nos piden ya un poquito más el interior... ...la zona de que quieren hacer cosas con ayahuasca... ...me han contado de cosas de esas... ...podemos decir que es un país seguro... ...no hay ningún problema en ese sentido... ...en mi agencia podemos vender a lo mejor no sé... ...20 circuitos al año como mucho... ...a nivel de España nos gustaría vender más... ...pero todo poco a poco... ...que tiene una gastronomía espectacular... ...que tiene unos paisajes preciosos... ...y que la gente es muy abierta hacia el español... ...tenemos facilidad con el idioma obviamente... ...que hablamos el mismo idioma... ...y es un poco en líneas generales lo que más vendemos... ...el que le gusta la naturaleza por supuesto... ...tiene muchísima naturaleza... ...y es lo que espero que durante muchos años se mantenga... ...la gente sabe, la gente oye... ...cada vez hay más restaurantes peruanos aquí en España... ...y en otras partes del mundo... ...y sinceramente la gente se conoce... ...saben que... ...y cuando hablo muchas veces voy a los medios... ...que hablamos de turismo, de viaje... ...y que me piden muchas veces... ...y a raíz de que estuve en Perú pues hablamos de ese tema... ...y los periodistas conocen, la gastronomía... ...y conocen todo, sí, sí... ...y que es un destino que lo tienen ahí pendiente... ...pasa que es un destino barato... ...el problema es que estamos un poquito lejos... ...y conozco a las manos... ...hues Roger...